Otro tuit hace un segundo más. Borró, repito, borró el tuit que había enviado porque sí, en efecto, traía un error. Se me hacía muy raro que hubiera pasado. En los datos que te iba a dar, Álvaro, era que la vacuna esta sigue en fase 3 y nadie más que 50, entre 40 y 50 mil personas del ejército chino la habían probado. Borró el tuit López-Gatell y ahora está publicando El Corregido. El Corregido dice lo siguiente. Hoy, 4 de enero de 2021, Cofepris autorizó la vacuna de AstraZeneca para uso de emergencia contra el virus SARS-CoV-2. Y déjame agrego, si me lo permites, Álvaro, una pequeña y sisísima consideración. Es todavía una mejor noticia que se trate de AstraZeneca. Si quieres, por tres, cuatro motivos voy a dar por qué es una vacuna tan importante. Una, no requiere tanta refrigeración para transportarse. Puede llegar perfectamente a cualquier parte de México sin los problemas de logística que plantea Pfizer. Dos, es muchísimo más barata que de cualquier otra vacuna en el planeta. Tres, es una vacuna donde tenemos ya un contrato por 78, casi 78 millones de vacunas. Y cuatro, esa vacuna va a salir de un laboratorio en México, donde se va a producir en México, porque ya existen las instalaciones echadas a andar para que así sea. Es decir, es muy probable que esa vacuna, que es la que yo creo que va a recibir la mayoría de la población, empiece a circular más pronto de lo que pensamos. Por una, esta información que es de enorme relevancia, así como tú lo puntualizas, Alejandro, no desmerece la otra información, si bien se trata de una, de una, de un error de López-Gatell, pero finalmente la vacuna de CanSino no tarda en ser autorizada. Por eso daba yo también el adelanto, o recordaba yo lo que el canciller Marcelo Ebrard informó el 22 de diciembre, que ya se había entregado a Cofepris el expediente de la vacuna china CanSino, y que, pues seguramente durante enero se autorizaría el uso de emergencia. Así es que, en efecto, no ocurrió como efectivamente lo informó transitoriamente López-Gatell, pero, como tú bien dices, hay una noticia todavía mejor, es AstraZeneca, que México tiene comprometidas casi 80 millones de vacunas. Sí, es una muy buena noticia. Yo comentaba, creo que hace unos momentos, que es muy probable que nos toque a nosotros por nuestra edad. Bueno, a ti ya deberían haberte aplicado como 10 vacunas hace como 15 días, pero bueno, ya te bajaste la edad y por eso te van a vacunar conmigo. Pero bueno, es muy probable que esa vacuna sea la que nos toque a la mayoría de los mexicanos, va a ser la de AstraZeneca, por volumen, porque es una vacuna muchísimo más noble para el traslado y porque, como decía, es una vacuna mucho más barata y es la gran apuesta de México. Fíjate qué noticia, pero fíjate qué noticia, justamente esta noticia se da el mismo día en que la primera persona que fue vacunada en el Reino Unido recibe su segunda dosis. Así es, y que también ya aprueba la India. Bueno, ahorita nos regresamos y damos una buena revisada porque hay mucha información. La India Álvaro hoy anuncia tres cosas. Tiene una vacuna, una primera vacuna que se llama Barat Biotech, autoriza la vacuna de Oxford AstraZeneca y tiene una segunda vacuna que se llama Cyrus Cadilla. Es una vacuna, las dos producidas por ellos. La gran pregunta es si nosotros hace 10 años tuvimos una pandemia y fuimos el corazón de una pandemia y se supone que le metemos miles de millones durante el gobierno de Calderón para generar, tener nuestra propia generación de vacunas. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no tenemos una vacuna propia? Esa es una pregunta que le podemos responder cuando volvamos. A ver, a ver, a ver, nada más rapidísimo. Marcelo Obrero acaba de tuitear. Muy buena noticia la aprobación de emergencia de la vacuna AstraZeneca por parte de Cofepris. Con ello se iniciará muy pronto la producción en México. Y vámonos a una pausa. Así es. Volvemos.